Y pues bueno, esto es Chrome Magazine Everybody say hi Hi What's up dude Cheetos in the house ¿Por qué estás sin camisa? Cuéntanos Pues porque soy exhibicionista No, no es cierto Las Jerry's que se vienen con todo Ya estamos aquí en la sesión de fotos Para empezar a ver lo de Chrome Magazine Es una nueva revista Esto es Chrome Magazine Y ahorita ya tengo todo el outfit Ya estoy nada más esperando a que se termine De tomar fotos Martín Barba Ahí está Martín Ya no más termina el... Yo creo que ya no termina Hola Ya no ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Martín, ahora es este... ¡Lo soy yo! ¡Jajaja! ¡Gracias! 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 Un ejemplo, una emoción, pero mucho respeto Saben conjugar la pasión con el respeto que es algo muy complicado Como ven, ya fue terminado la fotoshoot Espero que les guste Ya la van a ver en la revista y en la pagina web Mira pronto Gracias por ver el video.